Palma 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 ¡Vamos! Los suspiros de un cautivo no pueden llegar a España Los suspiros de un cautivo no pueden llegar a España Restando la mar por medio ahí se convierte en agua Restando la mar por medio ahí se convierte en agua Columbre, columna, 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 columna Sombrero, sombre, sombrero, sombrerito, ¿dónde estás? Sombrero, sombre, sombrero, sombrerito a tu lugar Y sé que los todos vienen que los ha mandado el Rey Y sé que los todos vienen que los ha mandado el Rey Traen culturas de plata, de plata de mucha ley Traen culturas de plata, de plata de mucha ley Columbre, columna, 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 columna Sombrero, sombre, sombrero, sombrerito, ¿dónde estás? Sombrero, sombre, sombrero, sombrerito a tu lugar ¡Aplausos! 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 «Esas palpitas son, ay! measures! Quisiera ser marinero Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Y navegar por los mares Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Y navegar por los mares Y tener en cada puerto Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Un amor que te prepares Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Quisiera ser marinero El marinero sufre los insomores Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Porque va dejando amores Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Caras malas y sus amores Dejando amores y rubias morenas Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Caras malas y de tu pena Yo sin su amor me muero Soy maridero Gracias Ese guacito gozal Gracias a palmas a apretarlo Eso, eso, eso Gracias Arriba las palmas Arriba las palmas Mirando para la María Caramba como niña enamorada Caramba como niña enamorada Recordando a su poeta Caramba siempre está la Sebastiana Caramba mirando a la bahía Parece que lo siente por la mañana Con la pluma en la mano La Sebastiana Parece que lo siente por la mañana La Sebastiana sí, linda morena Pablo viene cantando Belloso de más Desde el puerto te llaman La Sebastiana 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video